Buenas noches, amados maestros. Aquí me presento para pedirles a alguien de ustedes que pueda contestar las preguntas que Marta les quiera hacer. Como siempre, yo hago de intérprete de voz, pero nada más. Las respuestas tienen que ser las de ustedes. Los recibo con todo mi amor y quedo esperando. Hola Marta, hermana mía. Soy Yeshua. Hola Yeshua, te habla Marta. Muy bien. Tienes ganas de querer hablar contigo. Muy bien. Dime en qué te puedo ayudar. Bueno, mira, desde que tengo uso de razón de mi existencia, siempre he querido o deseado ser o tener. Y al final, si logro algo, se me acaba rápido y para lograrlo daño a muchas personas, cometo muchos errores o pecados. Quiero saber qué ha pasado, por qué no logro hacerlo. Siempre he querido ser, hacer el bien y termino haciendo el mal. Quiero saber si es que tengo una tabuda, si es que tengo algo que no me permite hacer las cosas como deben ser, como quieren ser. Bueno, déjame ver un poco. ¿Vos te quieres a ti misma? Creo que sí. ¿Crees, pero no estás segura? No estoy segura, porque no, no estoy segura. ¿Qué es lo que tienes que objetar contra la forma en la que te ves como ser humano? ¿Por qué no alcanzo a lograr las cosas, hacerlas bien? O sea, ¿qué es lo que no me permite hacerlo bien? Si yo lo planeo hacerlo bien, gasto mucho tiempo de mi vida planeándolo, haciéndolo, queriéndolo, deseándolo, y termino haciéndolo contrario. Y eso de este hace, ¿siempre es así? Siempre, siempre. Mi vida ha sido marcada por muchos acontecimientos. Yo fui violada, fui secuestrada. Mi madre se me murió y no sé si mi madre alcanzó a perdonarme. Habla un poco más fuerte, porque si no, en la grabación no se escucha bien. Perfecto. Quisiera saber eso. Mi vida ha sido marcada por muchos acontecimientos, ¿no? Fui violada, fui secuestrada. ¿Cómo secuestrada? ¿Por quién? Cuando niña pequeñita me alcanzaron a llevar una familia para raptarme, ¿no? Pero luego interceptaron y, bueno, volvieron a mi familia, volví a mi familia. Pero cuando ya grande y casada, me raptó un grupo de guerrilla aquí en Colombia. Estuve 29 días secuestrada. Ajá. Eso ha sido, o sea, en mi vida ha sido una cantidad de acontecimientos que me marcan, que me marcan. La misma relación con mi esposo, ha sido, me casé muy enamorada y luego encuentro un desamor, mucho desamor, una infidelidad. Y eso me ha hecho cometer pecado, porque yo lo he sentido aquí, pecado. Y me ha hecho cometer injurias, maldiciones, cosas así. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa en mi vida? ¿Qué es lo que no me permite? Bueno, evidentemente, acá hay una gran carga kármica de unas vidas anteriores. Porque, por lo que yo veo así, en vidas anteriores, has sido vos la dominadora, has querido dominar a la gente, has querido imponer tu voluntad y con eso has dañado. Y en esta vida, como es la última vida, digamos, en esta dimensión de la madre tierra, todo eso está saliendo a la superficie y es como que estás pagando el karma de lo que hiciste en vidas anteriores. ¿Comprendes? Sí, señora. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente tu caso más se te podría ayudar si encuentras a una persona que haga un trabajo personal tuyo con vos, frente a frente. Porque en este sistema que estamos usando ahora te puedo dar una idea, pero no se puede hacer el trabajo profundo porque eso tiene que ser personal. ¿Usted es un maletín? ¿Cómo? Sí, señora. Sí, 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 te escucho, te escucho. ¿Hay alguien presente con vos ahí? No, pasó alguien, pasó alguien por acá y entonces dijo que quería el maletín, pero no, no me interrumpen, no me interrumpen. Sí, no, porque, mira, yo te, yo lo que te puedo decir hoy es que trates de enfrentar eso, en parte olvida lo que ha pasado, sé que es fácil decir, olvidar una violación, olvidar un secuestro, no es cosa fácil, pero trata de dejar eso atrás. Lo que acá esta noche te puedo aconsejar es que vivas el ahora. Trata de amarte a vos misma, honrarte a vos misma, y consiguiendo eso vas a poder comenzar a honrar a tu entorno. Porque el tiempo que nos queda en la tercera dimensión es muy breve y sería, digamos, si encuentras algún profesional de terapia de vida pasada, trata de hacerlo, si quieres someterte a eso, pero si no, con lo que hoy te puedo aconsejar, es deja el pasado atrás. Pasó, sí, pasó y fue muy duro, pero muchos de los trabajadores de la luz, lo mismo que la canal, han vidas, han tenido vidas muy fuertes, con muchos eventos, con mucho dolor por cosas hechas, cosas reconocidas en el sentido de que ellas fueron culpables. Y todo eso es lo que en este momento está surgiendo para ser sanado. Imagina como que tu alma es una rodaja y cada trauma o evento del pasado que no ha sido sanado es como una llaga. Y lo que en este momento hay que hacer, muy bien, veo esa llaga, sé lo que es o no sé lo que es, pero trato de enviar luz, trato de enviar amor. Únicamente así vas a llegar a borrarla. Es un trabajo intenso, interno, que lo que tienes que hacer. Listo, sí, 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 listo, te entiendo, te entiendo, Alexis. No, no te habla Alexis, te habla Yeshua. Alexis presta solamente su voz. Bueno, Yeshua, mira, es esto. Yo quisiera encontrar la forma de dejar, sí, ya me dijiste que, bueno, que busque del amor, olvide, que me quiera a mí misma. Yo sé que debe ser así, pero yo quisiera saber si algún día yo puedo realizar todo esto que yo he plasmado en mi mapa de prosperidad, en mi mapa de lograr lo que quiero. Eso en este momento no tiene importancia. En este momento lo único que tiene importancia es que te sanes a vos misma para poder seguir adelante con la madre tierra. Todos los proyectos que hiciste para el futuro, cuando estés en la quinta dimensión, van a ser totalmente distintos. Así que no pierdas tiempo con eso. Dedícate a sanarte, dedícate a quererte, dedícate a vivir el momento del ahora, el hoy. Porque mañana es otro hoy. Hoy en día no puedes predecir ni 10 días de futuro. Es un tiempo perdido porque nadie, absolutamente nadie, ningún humano es capaz de apreciar el panorama total del planeta tierra y de todo el universo. Porque lo que está pasando a la madre tierra no le afecta solamente a ella, afecta a todo el universo. Todo el universo está comprometido. Todo el universo está en un pleno cambio. Así que no tiene sentido hoy en día que te dediques a lo que será en un año. Vive hoy. Aprecia hoy. Aprecia la naturaleza. Aprecia la madre tierra. Emite tu amor hacia vos misma y hacia los otros, aunque los otros te hayan dañado. En cuanto a tu esposo mismo, aprecia lo bueno que tienes, que tiene. Y trata de ver eso, trata de apreciar eso. Hoy en día no queda tiempo para proyectar un futuro. Tienes que proyectar hoy, ahora. Tal como programaste ese encuentro con Alexis, eso es lo que tienes que hacer. Si necesitas ayuda o orientación, seguramente que Alexis, encantada, dentro de su posibilidad, te lo va a brindar. Pero tienes que cambiar, no, no tiene ningún sentido, es una pérdida de energía, una pérdida de tiempo, si sigues viviendo, rememorando el pasado, rememorando lo que no pudiste hacer y todo eso. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Sí, eso, Yeshua, es esto, Yeshua. Mi madre murió y tuvimos muchas diferentes, con muchas cosas. Yo quisiera saber si ella me perdonó ya. ¿Si ella qué? Si ella me ha perdonado. ¿Y cómo, cómo sientes eso? O sea, yo recuerdo, recuerdo su momento en la muerte porque ella murió de una enfermedad, ¿no? Sí. Y la noche que muere, ella me lanza un beso y la veo padecer y sufrir, agonizar, y esa imagen de mi mente no se borra y me causa dolor. Y bueno, porque ese dolor que vos sentís es porque le estás dando la interpretación humana. Tu madre hace tiempo ya ha llegado a la luz y está tratando de enviarte pensamientos de amor, pensamientos de luz, para que dejes la oscuridad de tu, digamos, de tus tiempos pasados. Tu madre te quiere profundamente. Así. Gracias, gracias. Yo siento en mi corazón que fue así. Sí, es así. Y a veces, muchas veces que me siento muy triste, me hablo. Bueno, pero no te sientas triste. Pensá que ella ha dejado de sufrir. Pensá que ella está en la luz. Y la muerte, tal como la interpretan los seres humanos, no es muerte. Si vos un vestido viejo te lo quitas, tampoco no andas llorándolo. Es simplemente un cambio de dimensión. Tu madre está en otra dimensión y está en la luz y está en el amor. Así que alégrate por ella. Alégrate de que ha dejado de sufrir. ¿Comprendes? Gracias, Yeshua, gracias. Lo entiendo, Yeshua, lo entiendo. Gracias. Bueno, escúchame una cosa. Sí, dígame. Estas, a ver, espera un segundo. Ay, ese es, esta, esta famosa canal, ¿la quieren hablar tanto? ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Que la llaman de otro lado y al no conocer el sistema, no se dan cuenta que están interrumpiendo un trabajo. Mi querida niña, escúchame. Yo hoy te dejo. Te mando todo mi amor, toda mi luz. Alexis está a tu disposición. Y si hace falta, nos volveremos a hablar. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, Yeshua, de acuerdo. Con todo mi amor las dejo a las dos. Gracias, Alexis, por estar siempre dispuesta. Gracias. Gracias a ti, Yeshua, por haberme escuchado. Gracias, maestro. Gracias.